Era verdad, AMD había cancelado las GPUs Radeon RX 8000, pero no por culpa suya. Apple que vuelve a hacer travesuras con el iPhone 15 y la mejor de la semana. Nvidia siempre va a encontrar una manera para subir de los precios. Ni hablar del bonus track chicos, que tiene más puterío que un programa de chimentos. Soy Edu Camps y todo esto y mucho más en una nueva morcilla de noticias. Vamos a darle. Chicos les aviso antes de arrancar que esta morcilla no va a ser como la de la semana pasada. Estoy ordenando el escritorio y formateando el APC y es todo un quilombo que queda feo, pero la semana que viene volvemos al formato usual para que disfruten de esta morcilla mientras me miran a los ojos. Arrancamos entonces bien arriba con una muy buena para los 2 o 3 carroñeros del Xbox Game Pass. Que caguense de risa, pero viendo como se fueron al carajo los precios de Steam en Argentina, parece ser la única forma de jugar AAA legales sin pasar por Steam Verde. Esta semana nos enteramos de cuáles serán los juegos que llegarán al servicio de suscripción en esta segunda parte de agosto. Desde ayer hasta el 29 podremos viciarle al Everspace 2 y a los indies Firewatch Ryaz, Sea of Thars y el multijugador asimétrico Educamps and the Four Primas. Salvo el Everspace que tiene pinta para darle con auriculares, el Gris y el Firewatch son ambos faso friendly y con la malaria que hay hasta poder pegar flores vamos a estar un largo rato. Finalmente los que a fin de mes se las toman del servicio son el Black Desert, Adiós Waifus, el Comandos 3 HD Remaster, Immortality, el Nuclear Throne, Surgeon Simulator 2 y el Tinykin. Así que apúrense a pasarse este último y el Nuclear Throne, porque si no aprovechan esta oportunidad pueden llegar a lamentarlo el resto de su vida. Como cuando pude jugar a Street of Rage 4 en el Xbox Game Pass, me la pasé diciendo voy al rato, voy al rato, y cuando llegué allá me dijeron que acababa de irse. Y cuando le pregunté a Phil Spencer si volvería algún día, me dijo que no, sabía. Seguramente recordarán que entre todos los datos calientes y espesos que les tiré la cara en la morcilla pasada, les comenté sobre el mercado de AMD enfocado en las consolas portátiles bajo Windows y Linux. Esta noticia viene a reforzar dicha información dado que según se conoció esta semana, el equipo rojo está trabajando para mejorar el trazado de rayos en juegos bajo Vulkan y Linux. Un programador contratista para Valve ha confirmado lo que se viene dentro del driver de RAV o Radeon Vulkan. Si bien todavía no es la implementación oficial, porque la actualización saldrá en el corto plazo, esta promete mejorar el soporte para las compilaciones de estructuras de aceleración por lotes, al punto que puede llegar a triplicar el rendimiento de juegos como Hitman 3. Ahora, no es que con este update los juegos van a correr a un framerate tres veces mayor. Lo que dice este loro es que gracias a esta actualización, su rendimiento bajo trazado de rayos será muy superior. Recordemos que, todavía en potencia, bajo Ray Tracing, AMD está bastante atrás de su principal competidor. Pero según parece, solo con este update bajo Vulkan y Linux, el LEGO Builder's Journey duplicará su rendimiento, Control obtendrá 5 FPS adicionales y Minecraft RTX gana 10 FPS más, todo con una Radeon RX 6800. Así que chicos, si tienen una Steam Deck o tienen ganas de encararle a una, regocíjense en el señor porque su rendimiento está por mejorar y mucho. Esta es una hermosa para todos los piperos que lloran con la adquisición de Activision Blizzard por parte de Xbox. Según se conoció esta semana, la beta de Call of Duty More on Warfare 3 llegará primero a PlayStation y luego a los dos o tres jugadores de Xbox y a la Master Race. Según el canal de YouTube de Sony Arabia, la primera beta cerrada o demo del nuevo Carlos Dutti llegará hasta cinco días antes que en las demás plataformas. Todo indica que sería del 6 al 10 de octubre en PlayStation 4 y 5 y del 12 al 16 de octubre para Xbox y PC. Ahora, si bien esto lo levanta la cuenta de Twitter, charla Intel, algo de verdad tiene que tener. Pero viendo la calidad chota de la imagen, los bordes y la bosta de sombreado me hace dudar un poco, salvo que todo esto esté en árabe y por eso le hayan pegado esta negrada ahí. De cualquier manera chicos, el Call of Duty Modern Warfare 3 saldrá el 10 de noviembre para todas las plataformas, incluidas las de la anterior generación como la PlayStation 2 o la Wii. Ustedes chicos, ¿se terminaron la campaña del Modern Warfare 2 o como yo la dejaron en la mitad? Los que esta semana se mandaron un hermoso análisis han sido los loros del canal de YouTube I'm a Mac, donde han comparado una Radeon RX 7600 basada en RDNA 3 contra una Radeon 6600 XT basada en RDNA 2 pero tocando las frecuencias, cosa de que ambas tengan las mismas capacidades técnicas. Un overclock en la RX 6600 XT y un undervolt en la RX 7600, cosa de poder igualarlas en frecuencias del DAI y de la VRAM y así medir su rendimiento en juegos. Según este portal, excepto por Royal en Ray Tracing, en el resto de los benchmarks sintéticos las diferencias son menores al 2%, estando más cerca del 1% que es considerado como margen de error en estas pruebas. Pero lo más interesante chicos llega en gaming, dado que por ejemplo en Horizon Zero Dawn, la RX 7600 es claramente más lenta que la RX 6600 XT, sobre todo a 720 y 1080p. En Shadow of the Tomb Raider la diferencia queda en el 1%, y en Red Dead Redemption 2 bajo Vulcan y sin MSAA sí que vemos una pequeña diferencia que se mantiene en todas las resoluciones hasta alcanzar un 14% en 4K. 14% que son 4 FPS. Es en Cyberpunk 2077 donde se ven las diferencias, excepto en 720p que están igualadas, en las demás resoluciones la RX 7600 se impone por algunos FPS. Es decir entonces que si bien la Radeon RX 7600 con un chip RDNA3 recortado aprovecha mejor su arquitectura en juegos más exigentes o nuevos, en este modelo RDNA3 no alcanza para ser un verdadero salto de generación dado que rinde casi idéntica a su antecesora y encima costando lo mismo. Es decir que usuarios que ya tienen una Radeon RX 6600 XT, 6650 XT o una 6700 XT ni en pedo vale la pena pegar el salto. ¿Alguno de ustedes chicos se compró la Radeon RX 7600? ¿Qué les pareció? Los leo acá abajo. Vamos con una del equipo verde que muestra que Shenzhen Huang fuma abajo del agua. Esta semana se conoció en medios orientales que las GeForce RTX 4000 de escritorio están siendo reorientadas a otro mercado por las bajas ventas. Dado que nadie quiere comprarse una GeForce RTX 4070, ni mucho menos una RTX 4060 Ti ni una RTX 4060, el chinito Huang dijo no me hice rico firmando cheques, y básicamente está moviendo la producción de las RTX 4000 para PCs al segmento de las notebooks y por lo que se especula otra vez tendremos desabastecimiento, poco stock y por ende precios altos. Dado que el mercado del gaming en PC no está mostrando los números que todos esperaban, porque si se acuerdan de las morcillas del año pasado, les conté una y otra y otra vez que para esta fecha todos los analistas hablaban de una recuperación pos pandemia. Bueno, parece que la cosa no pintó como parecía y las negras siguen, al punto que el sector de las notebooks tiene un mejor pronóstico que el de los componentes de PC. Teniendo todo esto en cuenta, chicos, varios portales orientales afirman que Nvidia está modificando su estrategia de producción para lo que resta de este año y parte del año que viene, básicamente dedicando más esfuerzos a fabricar GPUs de notebooks que para PCs de escritorio. Esto significa que dentro de muy poco las GeForce RTX 4000 podrían empezar a agotarse, dado que todos los fabricantes tendrían un mismo cupo mensual para balancear. Hoy Nvidia está en una posición dominante y tiene la capacidad para hacer algo así. Sabiendo el dinero que está haciendo con otros chips para inteligencia artificial, frenar artificialmente la producción de otros segmentos de negocio para mantener los precios a raya, no parece nada de otro mundo. Así que chicos atentos porque quizá dentro de poco comenzaremos a ver el clásico cartel rojo de Cine Stock en las principales GeForce RTX 4000. Tampoco es que acá en Argentina nos pegue demasiado si ya un kit de cables custom sale un ojo de la cara. Pero ustedes chicos, si estaban ahorrando a una GeForce RTX 4000 ya están avisados. Vamos con una que muestra cómo de a poquito Netflix comienza a hacerse un lugarcito en un mercado todavía verde, pero que no le falta demasiado para que explote. Esta semana el servicio de streaming anunció la beta de su nueva plataforma de gaming cloud para Smart TVs. Mediante esta prueba, solo disponible para suscriptores en Canadá y Reino Unido, los usuarios de la plataforma podrán jugar a un par de videojuegos directamente en su Smart TV y usando el smartphone como un control. Si bien Netflix hace bastante tiempo que ofrece juegos, personalmente nunca entré a ninguno, pero el de las Tortugas Ninja, el Relic Hunters y el Rang siempre me llaman la atención, próximamente todos estos juegos podrán accederse no solo desde el smartphone, sino también desde una PC, una Mac o desde cualquier navegador web accediendo a Netflix. Para esta beta puntual del servicio Netflix Cloud Gaming solo estarán disponibles el primer Oxenfree y el Mole Hue Mining Adventure, y ambos juegos podrán ser accedidos y disfrutados en cualquier Smart TV con la aplicación instalada, solo con la chota con el smartphone en la mano. Como ven chicos, esto es el futuro, quien les dice que dentro de poco, en alguna previa, se pueda viciar a un Mario Party, a un Overcooked o mejor aún, a un emulador retro usando solo un Smart TV y nuestros Smartphones. Vamos con una muy hermosa que está tramando Apple con su próximo iPhone 15. Según un conocido filtrador de Twitter, el tan temido Machine Boo, temido en Z porque en Super es un chiste, ha desvelado algunas imágenes del chip de conectividad de los próximos Smartphones de la manzana mordida. Si siguen la morcilla desde hace tiempo chicos, ya les conté que la Unión Europea se abrió la bragueta y la puso sobre la mesa para imponer respeto, mandando a todo el sector tecnológico de consumo a adoptar el USB-C como estándar y a hacerlo compatible, como las relaciones carnales entre primos, con todos los demás dispositivos. Y si no les gusta, a vender sus cositas afuera de Europa. Eso para el 90% del mercado no es tan grave, pero Apple, conocida por controlar su ecosistema de principio a fin, no le habría caído demasiado bien. Los últimos datos aportados por este Machine Boo muestran que el chip de carga y conectividad de los iPhone 15 sería denominado 3LD3. Desarrollado y fabricado por la misma Apple, se especula que la principal función de este bichito sería el cifrado de las transmisiones. Básicamente con esto, la empresa se aseguraría de que si bien compatible al conectar un cable USB-C no oficial o que no tenga la leyenda made for iPhone, este se bloquearía automáticamente tanto nivel de velocidad de carga como de tasa de transferencia, limitándolo de forma artificial y yendo directamente contra una de las directivas de la Unión Europea. Si bien la Unión había amenazado a Apple con vetar la venta de sus celulares si no se adaptaban a estas nuevas normativas, parece que a los de Cupertino les chupan huevo, dado que según el analista Ming-Chi Kuo, y el filtrador Sherimp Apple Pro, los usuarios tendrían que utilizar cables certificados para disfrutar de velocidades de carga más rápidas en los iPhone 15. Justamente este chip 3LD3 será el que distinga entre un cable certificado por Apple y otros productos compatibles pero de fabricantes externos. Bajo la excusa de la seguridad y la protección de los datos, Apple podría argumentar a favor de este chip, pero si a nivel funcionalidad termina limitando la velocidad de los cables y cargadores de terceros, seguramente eso no le guste demasiado a las autoridades de Europa que podrían volcar sobre el mismo Tim Cook toda su caliente, viscosa y pegajoso descontento. Para ustedes chicos, ¿Apple se va a animar a llevar a cabo este bloqueo? O por ejemplo en la Unión Europea a este chip lo deja inutilizado, pero en el resto del mundo no los leo acá abajo. Si recuerdan la morcilla de la semana pasada chicos, la noticia principal fue que AMD habría cancelado las GPUs tope de gama de su próxima familia Radeon RX 8000, básicamente dejando a la Nvidia GeForce RTX 5090 como la indiscutida tope de gama de la próxima generación, si es que finalmente esta GPU se llamará así. Pero bueno, tampoco es que sea novedad si hoy la GeForce RTX 4090 es la líder indiscutida del segmento gamer, a nivel rendimiento y precio. La tope de gama de AMD, la Radeon RX 7900 XTX, por lo menos en materia de potencia, se tiene que resignar a competir contra la GeForce RTX 4080. Esta semana el que tras ver mi morcilla salió a dar más novedades sobre el tema, ha sido el conocido filtrador Murlo is Dead. En un video de YouTube ha mostrado un diagrama de una de las supuestas placas de video canceladas, nombre en clave Navi 4C. Según parece, AMD tenía pensado lanzar cuatro placas de video para su nueva generación de Radeon RX 8000, pero al parecer habría cancelado las Navi 41 y Navi 42. Recordemos que en esta generación el chip Navi 31 es el cerebro de las Radeon RX 7900 y se espera que el Navi 32 llegue en las Radeon RX 7800 y RX 7700 la semana que viene. En este diagrama se ve un gran sustrato de encapsulado con cuatro DICE, tres AID Active Interposer DICE y un MID Multimedia and IO-DI. Al parecer cada AID albergaría hasta tres SED o Shader Engine DICE. Esta configuración representa la supuesta arquitectura RDNA4, o por lo menos un segmento, dado que en este chip debería haber DICE ligados a los controladores de memoria en cada lado, pero al estar incompleta no se conoce el número exacto. Por otra parte, según las filtraciones, esta GPU Navi 4C cobraría vida empleando una configuración de entre 13 y 20 chiplets, lo que significa un gran aumento en la complejidad en comparación con los diseños RDNA3 multichip como Navi 31 o Navi 32. En la misma línea, otras pruebas muestran un diseño similar en una patente de AMD titulada DICE stacking for modular power processors descubierta por un suscriptor de MLID. Parece que esta supuesta Radeon RX 8900 XTX sería un producto muy avanzado para llevar a cabo de forma masiva. Al punto que según este filtrador, un diseño chiplet de esta escala no es posible que pueda ser fabricado todavía bajo la arquitectura RDNA4. Quizá al no cumplir los objetivos con RDNA3, AMD haya tenido que replantearse sus futuros diseños multichip, enfocándose en la siguiente generación en solo dos Radeon RX 8000, las que salgan con los chips Navi 43 y Navi 44 y las ubiquen en un segmento entusiasta o de alto rendimiento, pero lejos de las tope de gama de la generación, obviamente del equipo verde, que sin competencia anda a saber al precio al que las lanzan. La segunda rama de esta noticia es que según este loro, los problemas de esta generación podrían no venir de AMD sino de su proveedor, TCMC, más precisamente de las limitaciones de su tecnología para construir procesadores basados en chiplets. A diferencia de Nvidia que todavía confía en un diseño monolítico, AMD se ha movido a un diseño en chiplet, y ya todos sabemos que al dividir un chip tiene que sumar en la ecuación temas como consumo y latencia. Si con RDNA3 esta decisión les ha generado varios dolores de cabeza, con RDNA4 esto podría significar problemas aún mayores. Según Murlois Dead, el conflicto no estaría en la parte del diseño y organización de la arquitectura, sino más bien en su implementación en cuanto al hardware. Según indican algunas patentes, la división de chiplets de esta nueva arquitectura sería todavía mayor, dado que al actual GCD se podría subdividir de nuevo, significando otra vez un diseño mucho más complejo que podría ser la base del problema. Tengamos en cuenta también chicos que a diferencia de Intel, que puede fabricar la tecnología que ellos mismos desarrollan, AMD depende de terceros como TCMC o Samsung Foundry para concretar sus diseños. Y justamente el problema estaría en la parte de la intercomunicación de los chiplets entre ellos y con la GPU. El equipo rojo se habría desayunado un marrón grande como una casa al enterarse de los problemas a la hora de comunicar entre sí los diferentes chiplets de la GPU, y lo peor de todo es que no depende de ellos, sino de TCMC. Según el filtrador eso sería lo que podría haber afectado negativamente la hoja de ruta de las Radeon RX 8000 y sus futuros modelos. Entonces básicamente chicos, y haciendo un poco de futurología, esto nos deja con dos alternativas posibles. Por un lado podría suceder que AMD siga trabajando normalmente en una GPU tope de gama RDNA4 tratando de sortear los problemas de TCMC con la intercomunicación. Teniendo en cuenta que la próxima generación de placas de video de Nvidia recién vería la luz en 2025, esta fecha le da al equipo rojo un margen suficiente para, si no encuentra una solución, por lo menos pensar en alguna alternativa. Un segundo camino podría ser que AMD efectivamente deje pasar el segmento tope de gama de la próxima generación, dejando las RX 8900 en el tintero, pero en contraposición potenciando sus demás mercados. Las consolas hogareñas, las consolas portátiles, inteligencia artificial y las workstations para que le den las buenas noticias a sus inversores, por lo menos durante una generación. El tiempo dirá mis loros, pero todo indica que se vienen vientos de cambio en el mercado de las GPUs. Arrancamos ahora sí mis amigos con la mejor sección de la morcilla de noticias, el sacro bono estratégico. La primera chicos es una muy esperable, Overwatch 2 se ha convertido en el juego peor valorado de la historia de Steam. A pesar de todos los matices de esta comunidad, el odio a estas prácticas abusivas nos unen a todos los PC gamers. A finales de la semana pasada, por alguna razón que desconocemos, Activision Blizzard decidió estrenar Overwatch 2 en Steam, trayendo este hermoso meme que les estoy mostrando y siendo el primer juego de la desarrolladora que se lanza en la tienda de Valve. Sí, la misma que le ganó los derechos de Dota. Bueno la cosa es que a diferencia de Battle.net, en Steam los usuarios podemos calificar el juego libremente y bueno, las cosas se salieron de control al punto que al día de hoy el juego tiene más de 130.000 críticas negativas y eso es solamente por las abusivas opciones de monetización del juego, la falta de las características prometidas y sus controversiales cambios en el PvE, no por el juego en sí porque es bastante divertido. La temporada 6, Invasión, ha sido el momento elegido por Blizzard para llevar el juego a Steam y sin quererlo ha abierto la olla a presión, destapando la bronca de los jugadores contra Blizzard, pero curiosamente sin que impacte demasiado en sus números, dado que más allá de las puteadas, Overwatch 2 en Steam tiene 50.000 jugadores activos al día de hoy, 5 veces más que Battlefield 2042, pero incluso más que Destiny 2 y Warframe. Ah, la ironía. La segunda de la bonus track mis loros es una vez más de gaming, pero esta vez de speedruns y no de cualquier título, sino del desubicado Baldur's Gate 3. Es que se ha vuelto moda tratar de pasar el juego lo antes posible y un loro lo ha logrado en solo 10 minutos. Sí señor, aprovechando uno de los tantos endings posibles, no el mejor obviamente, y que me hace acordar mucho a los libros Elige tu propia aventura, este speedrunner hizo que su personaje, que obtuvo una bomba, la use para matar al jefe final, pero a costa de hacer cagar a toda la party al final del segundo acto. Bueno, pero más allá de esta hazaña, este speedrun no es el más divertido. El mejor de todos es el que están logrando otros jugadores para llegar a la parte más importante del juego, las escenas de sexo. Fue este mismo speedrunner el que en solo 7 minutos logró intimar con la Excel ganándose el primer puesto en la categoría romance de speedrun.com y sacándole casi 20 o 30 horas a todos los demás jugadores. No recomiendo hacerlo chicos porque lamentablemente acá no se ven las caras de pasión orgánica como en el Dragon Age, pero sí una que otra teta y un petizo furioso. La tercera del bonus drag mis loros fue una muy interesante que pasó en un torneo de CSGO esta semana. Fue en el CCT de Europa del Norte, competencia que entrega 50 mil dólares en premios, en la partida entre Eyeballers y los polacos Los Kogutos. Resulta que a JW, conocido ex jugador de Fnatic, que ahora la mueve en Eyeballers, le tocó el 8 y fue víctima de un conocido bug de Counter Strike, el glitch del silenciador. Desde hace muchos años se conoce un bug en el juego en el que como parte de la magia del clipping, el silenciador de algunas armas, como el de la M4A1, traspasa las paredes, permitiendo que el otro equipo se dé cuenta de la posición de dicho jugador y utilice su esfínter para medir la punta del AWP. Bueno en este torneo los Kogutos estaban ganando 15 a 14 cuando de repente JW se regaló gracias a este bug y los polacos arrasaron con A y se llevaron los 50 mil dólares. Este glitch también se hizo presente en el PGL Antwerp Major de 2022, en una partida de las dos entre Vitality y Force, y la mejor de todas es que hasta este momento el bug no ha sido arreglado por Valve. Se espera que para la nueva versión del juego, Counter Strike 2, la empresa del gordo Gabe se ponga las pilas y arregle todos estos bugs que terminan rompiendo el juego, y que además Jack está, se involucre un poco más con estos temas que tantos dolores de cabeza, pero sobre todo dinero, le cuestan a los equipos profesionales. La última del bonus track mis loros es un puterío del periodismo de periodistas. El que esta semana se fue domado por el modelo de Pantene mis amigos, no fue otro que el canal de tecnología más grande de YouTube, Linus Tech Tips. En un video de 45 minutos el canal GamerNexus se hizo eco de algunos dichos de un miembro del equipo de Linus en una convención y mostró un huevo de errores y problemas en sus procedimientos de testeo de hardware e incluso en los periféricos. Por ejemplo en un video los de Linus dijeron que un mouse se deslizaba para el carajo cuando en realidad no le habían sacado los plásticos protectores de los pies de teflón. Este es quizá el video más demostrativo de otros muchos problemas que el canal viene teniendo en cuanto a la veracidad y confiabilidad de su información, básicamente por el problema de tener una agenda de videos tan apretada. Si bien es larguísimo chicos, el video está genial, el gordo de GamersNexus le pega una domada con mucha clase y muestra un par de cagadones importantes que se mandaron los de Linus Tech Tips vendiendo el único prototipo de una empresa chiquita de dos personas que hacían disipadores para placas de video. Está genial chicos, una startup de dos loros le mandaron a Linus un disipador para que testeen como baja las temperaturas de la GeForce RTX 3090. Este disipador no era la versión final sino que era una especie de prototipo que se lo enviaban como adelanto para que muestren la potencialidad del proyecto de estos dos loros. A los de Linus les calentó un carajo y la terminan probando con una GeForce RTX 4090, que no calza bien porque claramente el disipador no es para esa placa, y la conclusión en el video es que es una bosta, y en lugar de devolvérselas a estos dos tipos para que sigan trabajando en mejorarla, terminan vendiendo el disipador en un evento, más garcas imposible. El tema es que tras el video empezaron a salir ex empleados a bardear al canal, que para que tomen dimensión hablamos de no solo un canal de YouTube, Linus Media Group es una empresa de 120 personas que gana más de 4 millones de dólares mensuales, y eso solo de YouTube, y que ha tenido una oferta de compra por 100 millones de dólares. O sea no es Juxteam, sino que es posta un medio como la gente. Una tal Madison Reeve, piba que arrancó a trabajar en la empresa tras aparecer en un video, contaba que renunció por la cantidad de presiones que recibía de todos lados, que el trabajo que tenía por día era inhumano y que lo más liviano que le decían era incompetente o caquita de perro, que se calme las tetas y que muchas veces la acosaban y otros miembros del equipo le agarraban sus partes calientes. Todo eso derivó en que termine renunciando y que ahora, cuando las papas queman, exponga todo en su Twitter personal. Esto sigue chicos, tras el video de Gamers Nexus, el mismo Linus redactó una carta larguísima en donde expone sus argumentos, pero básicamente lo único que hace es desligar la responsabilidad en factores externos. Al otro día y tras una nueva dedicatoria de la chota del modeo de Pantene, parece que lo pensaron mejor y los de Linus lanzaron un video anunciando que iban a parar con la producción de todos sus videos hasta poner la casa en orden, dado que en este momento todo internet le está pegando. Solo el canal principal tiene una comunidad de 15 millones de suscriptores y por video levanta siempre más de un millón de views, por lo que apoyo de la gente no le falta. Así que chicos, tocará ver cómo sigue de ahora en más, pero como pueden ver, ni siquiera el canal de tecnología más grande puede sobrevivir al escrutinio del zorro del hardware. Bueno loros, estas fueron las noticias más importantes desde el sábado 12 hasta hoy viernes 18 de agosto. Díganme chicos en los comentarios si Posta les gusta más este formato o que ponga mi carita en el video, porque es una duda que me agarró hace algunos días. Los quiere mucho Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.